Hoy en día registrar a una persona ya no es como antes. ¿Extranjeros? Pues sí, hasta que ve uno, ¿cómo se llama tu hijo? Fulano, ¿qué sabe qué? Y eso, piensa uno que es extranjero y es más indio que los que somos indios. Por ejemplo, ¿Agapito es nombre? Sí, sí es nombre. Se usaba mucho, ¿no? Pues sí, hay hasta nombres feos que se oían antes. Bartolo, yo conozco personas, se llama Bartolo. Ah, chivada, no te quería tu papá, yo creo, porque te puso ese nombre. Porque Bartolo, si oye, como que de a tiro es un medio tonto. Pero fuera de eso, a cada quien le ponen como mejor prefiere. ¿Qué nombre le van a poner? Cristian Antonio. ¿Y a qué opina de la gente que le pone otros nombres raros, a veces hasta extranjeros, a los niños? Bueno, a mí no me gusta. Por ejemplo, Cristian no, pero así quiso mi hija, ni modo. Cada vez más la cultura de poner nombres va en función de la moda, o bien, de cuál luce mejor. Jimena. ¿Jimena por qué? No sé, nos gustó. En fin, cada quien con su tema dirían unos. Sí, algunas ocasiones. ¿Qué nombre? Híjole, pues ahorita no se me viene a la mente ninguno, pero sí, sí, hay nombres muy raros. Y ahorita les pedimos una firma de responsabilidad. A parte de los nombres, también los apellidos juegan algo importante. Los diputados aprobaron una reforma al Código Civil, para que todos los padres de familia puedan darle orden a los apellidos como ellos quieran. Y es que la costumbre es ir, primero el del papá y luego el de la mamá, y ahora el orden lo van a poner los papás, y no como se acostumbraba antes. No, ahorita todavía no nos han indicado a nosotros nada de esto. No, no, no. Cuando sale, en el jurídico y todo esto, el jurídico viene y nos avisa. A partir de esta fecha, hay tal cambio. Y hasta ahorita no he recibido nada. Por lo pronto los nombres raros se siguen dando y el registro civil los sigue asentando en actas. Con imágenes de Edgar Vez para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.